Era una fase que por ahí queríamos terminar con una victoria, pero no se pudo sobre el final. Creo que los partidos hicieron un gol y bueno, pudieron... ¿Un rival que demostró por qué es el puntero o por qué llegó hasta acá con la posición en la que terminó? Sí, la verdad que eso es lo que está hablando un compañero, que por ahí ellos son los que más... de todos los que jugamos, los que más intentan jugar, los que quieren... Por ahí si uno lo presiona, como que por ahí se equivocan, pero es uno de los equipos más armaditos que vimos en todas las fases. ¿Ahora empieza lo más lindo? ¿Se viene otra parte donde empiezan a hacer otras exigencias? Sí, seguro que ahora lo que le digo, ahora empieza lo importante y tenemos que mentalizarlo para seguir bien de esta manera, tratando de volver a la victoria como sea y la primera partida va a ser muy importante para nosotros. ¿Hay que cambiar mucho para eso o repetir lo que se venía haciendo últimamente? Que dentro de todo venimos bien por ahí a ajustar sobre el final, sobre el final es que terminamos sufriendo jugadores que por ahí nos terminan haciendo mal, pero yo creo que Central por ahí ha cambiado la actitud, está mucho mejor, está yendo al frente, así que ojalá que podamos seguir así y podamos lograr una victoria la primera partida.